Hoy es viernes, estamos en vivo, hablando sobre esta oportunidad. Millones de personas de América del Norte tendrán el privilegio de ver un cielo inigualable cuando este lunes un eclipse total de sol se extienda desde México hasta el este de Canadá. Para saber qué particularidades tendrá este fenómeno y cuáles son las recomendaciones para verlo de manera saludable, hemos invitado el día de hoy a la astrofísica venezolana Miriam Rangel. Miriam, buenos días, gracias por aceptar esta invitación, bienvenida. Hola, buenos días, para mí es un placer acompañarlos el día de hoy, buenos días. Bueno, Miriam es licenciada en física, egresada de nuestro país, tiene maestrías en Alemania y es experta en todo lo que tiene que ver con el estudio del sistema solar. Miriam, quisiera que nos pusieras un poco en contexto de qué significa este fenómeno y en qué países se va a poder ver. Este fenómeno, desde el punto de vista como fenómeno físico, para la población es espectacular porque vamos a poder ver la corona y cuando exactamente, bueno, que es un eclipse de sol cuando se interpone la luna entre la luna entre la tierra y el sol y en una forma de lineamiento muy específico podemos ver, bueno, la atmósfera del sol y es un espectáculo para el firmamento espectacular desde el punto de vista fenomenológico, tiene implicaciones para estudios científicos y nosotros los astrofísicos tenemos particular interés no sólo para estudiar la atmósfera del sol sino que podemos derivar otro tipo de fenómenos como es la curvatura de la luz cuando, por ejemplo, una estrella que está detrás del sol, la vemos durante el eclipse y se curvea la luz como lo predijo Einstein desde qué puntos del planeta lo vamos a poder ver como ya comentábamos, depende de donde estemos y depende si lo vamos a ver total o parcial se va a ver total, o sea, donde exactamente va a cubrir el disco completo de nuestra perspectiva que es la parte de la umbra, en específica zona, en Estados Unidos, en determinadas regiones y luego en Canadá y en otras franjas del eclipse se va a poder ver lo que se llama la penumbra que es el eclipse parcial, vamos a poder ver, no total sino parcialmente y desde Venezuela va a poder, en general no se va a ver, sólo en la parte norte-oeste en el Zulia y en la isla Las Aves, por ejemplo pero lamentablemente sólo una pequeña fracción que será el 1%, sin embargo se va a poder admirar el fenómeno parcialmente, desde Miami se va a poder ver aproximadamente el 45% ¿Cuánto va a durar el proceso aproximadamente? y justo cuando sea el eclipse total, ¿cuánto tiempo toma? Sí, eso depende en qué franja estemos, si es la franja de la totalidad desde que empieza, o sea, desde el ingreso y el egreso y todo el fenómeno en general puede durar hasta, dependiendo de dónde estemos, hasta 4 horas sin embargo el momento donde va a ser completamente cubierto donde las regiones donde va a ser total es un tiempo mucho menor, dependiendo, puede ser media hora hasta una hora, dependiendo del lugar donde, de la ubicación sin embargo, en aquellas franjas en donde es sólo parcial como ya comenté, eso va a durar sólo minutos aproximadamente media hora por ejemplo, para las personas que están en Venezuela en el Zulia, el ingreso va a ser a las 2 y 42 pm y va a terminar a las 3 y 10 por lo que a las 2 y 53 exactamente por unos minutos es que se va a poder observar este fenómeno ya en otras zonas, donde ya va a ser total ya lo puede observar aproximadamente por media hora Hablando de las medidas de precaución ¿qué elementos debemos tomar en cuenta al momento de ver este fenómeno? Muy importante como recomendación número uno por favor, no observar el eclipse directamente por nuestros ojos podríamos causar daños permanentes en nuestra retina para ello hay medidas directas e indirectas las directas son, por ejemplo, utilizando unos lentes de eclipse especiales certificados se llama la ISO con una certificación internacional que nos permite proteger a nuestros ojos también para los que tenemos telescopios o binoculares tienen que tener unos filtros especiales de sol para poderlo observar directamente o si estamos en un parque en una plaza tienen que tomarse medidas de observación con este tipo de filtros solares si nos encontramos en nuestras casas hay medidas indirectas que se llaman las proyecciones hay una construcción casera muy sencilla que las voy a mostrar este ejemplo con una caja de zapatos podemos perfurar aquí un pequeño hueco hacer una pequeña incisión con una aguja y interiormente ponemos una hoja de cartón de hoja blanca y sencillamente por donde está este orificio ponemos la proyección de sol y vamos a verlo directamente en esta zona es la manera más sencilla y fácil de protegernos y viéndolo indirectamente de esta manera y caseramente desde nuestro hogar gracias por tomarte el tiempo para hacernos esta demostración porque bueno nos brinda la oportunidad todos de poder verlo sin ningún costo adicional hablemos de qué es lo que se experimenta durante el eclipse porque vemos por ejemplo como algunos animales se desorientan y se van a dormir el silencio cuál es el impacto que tiene el eclipse en el medio ambiente en el planeta incluso sí por supuesto tiene un impacto a nivel de nuestra atmósfera y del comportamiento de los animales en el entorno uno de ellos en la temperatura de nuestro planeta es lo mismo que vamos a experimentar como que si fuera de atardecer o de noche bajan un poco las temperaturas vamos a sentir un poco de como que si fuera el atardecer y luego en la noche se hace un poco de frío y para los animales por ejemplo las aves para ellos es un fenómeno que les llega de sorpresa porque para ellos eso va a ser prácticamente de noche si las aves están cantando va a ser en la tarde van a permanecer en silencio incluso algunas van a volar a sitios donde se van a sentir más seguros porque para ellos es como que si llegara la noche y repentinamente empieza de nuevo el día entonces en comportamiento en la fauna en general como que si fuera de noche pero no está registrado porque no son en los tiempos en que ellos están acostumbrados a la puesta del sol ¿y cómo impacta a la atmósfera al planeta el hecho de que cuando debería haber sol pues no lo hay? en general como es un fenómeno digamos que dura entre minutos a unas pocas horas el impacto directo en nuestra atmósfera es a nivel de temperatura y sí se emiten por ejemplo baja un poco la temperatura pueden ser dos grados tres grados dependiendo de la latitud donde nos encontremos y también de la geografía en donde nos encontremos eso es a nivel atmosférico y adicionalmente sencillamente por el eclipse otro fenómeno directo no ocurre al menos que directamente en el sol haya digamos efectos como la en inglés se llama coronal mass ejection al menos que el sol emita llamaradas que con eclipse o sin eclipse influye en nuestro planeta como por ejemplo las telecomunicaciones pero soy independientemente del eclipse sencillamente si la actividad solar para por ejemplo los astrofísicos los medios de comunicación que quieran tener la reseña a través de video o de fotos deben tomar algunas medidas durante estas grabaciones con los equipos si claro una una cosa es nuestra parte biológica nuestros ojos que no debemos observarlo directamente y lo otro son equipos lo mejor son equipos especializados telescopios por ejemplo y binoculares con los filtros especiales ahora si utilizamos cámaras nuestros celulares nuestro o cámaras por ejemplo si estamos tomando fotos en general no debería haber ningún problema al menos que haya una fotosensibilidad muy grande o sea un equipo extremadamente sensible pero por lo general no debería haber ningún problema porque están adaptados a a este tipo de cambios digamos en de los fotones no debería haber ningún problema al menos que sean equipos muy especializados y equipos altamente sensibles a la luz ¿con qué frecuencia miren se dan los eclipses de sol en general los eclipses de sol no son tan extraños ni raros ellos pueden ocurrir al año dos veces al año sin embargo ocurre como nuestro planeta es de una superficie muy extensa puede ocurrir en sitios tan remotos como nuestro planeta está cubierto el 70% de agua y de océano ocurren en regiones donde no estamos nosotros no los podemos ver la zona de la umbra donde ocurre y entonces eso tiene como consecuencia que para nosotros sean fenómenos muy esporádicos incluso podríamos verlos una vez en nuestra vida ¿no? En el caso por ejemplo de la parte del mar también se experimenta la misma desorientación que sienten las aves lo pueden experimentar los animales marinos y qué efecto pudiese tener por ejemplo en las marías correcto si la la fauna en general es muy sensible a los cambios de temperatura y a los cambios también de luz y para la fauna por supuesto que está digamos marinas en ciertas superficies donde para ellos es importante la luz hay comportamientos similares al de las aves sin embargo bueno ellos no tienen el comportamiento de las aves como para ir a dormir a determinado lugar pero sí tienen una una sensibilidad al digamos al sea fotosensibilidad a la luz y los la fauna mucho más que vive mucho más profundidad cada vez se va haciendo menos menos sensible a la luz porque bueno mientras más profundo esté menos menos luz reciben se han descubierto nuevos hallazgos con respecto a este fenómeno del eclipse de sol ¿cómo lo ve la ciencia? para la ciencia siempre cada eclipse es particular y siempre aprendemos hay fenómenos interesantísimos como mencioné anteriormente podemos estudiar la la capa más externa de la atmósfera del sol que es la corona y como es nuestra estrella se comporta tenemos tiene ciertos momentos de mayor actividad y de menor actividad y dependiendo bueno cada vez vamos obteniendo más información de este fenómeno además de eso está también el fenómeno que se llama el efecto diamante que es espectacular que ojalá muchos de nosotros podamos observarlo que es justamente cuando en la zona de entrada de la de este fenómeno del eclipse hay partes de la luna donde por supuesto la superficie es homogénea y ese contacto cuando se se proyecta hacia nosotros forma lo que nosotros llamamos la superficie de diamante y eso nos enseña por ejemplo un poco más sobre la la composición y la capacidad de la luna para reflejar la luz y es un fenómeno hay otro fenómeno que se llama la los movimientos de sombra de sombra es una proyección que podemos ver y podemos ver unas ondas que eso también lo estudiamos y es un fenómeno muy interesantísimo también desde el punto de vista científico y también si tenemos suerte las estrellas que no podemos observar normalmente porque se encuentran en una zona donde no nos permite observar ni de día detrás digamos de la proyección del sol si coinciden justo durante el eclipse podemos también obtener información sobre esas estrellas que tenemos poca información así que hay una cantidad de todos estos fenómenos de verdad y bueno te felicito gracias por compartirnos esta información que es tan especializada me gustaría que le recordaras a nuestra audiencia que se va sumando a nuestra transmisión a qué horas aproximadamente se verá en algunas partes de Venezuela que estaba señalando y aquí en Estados Unidos en especial para que la gente esté muy atenta y no se pierda pues de este maravilloso fenómeno sí es un placer para Venezuela en el estado Zulia el ingreso el primer punto de contacto va a ser a las 12.42 pm y el punto de máximo de máxima observabilidad va a ser a las 12.53 y va a terminar a las 3.10 de la tarde los que estemos en la isla las aves va a ser un poco después el punto de entrada a las 15.03 el máximo a las 15.22 y se va a terminar el eclipse a las 15.41 y para los que estén en Miami el eclipse va a empezar a las 1.47 de la tarde el máximo va a ser a las 3.01 de la tarde y se va a terminar el eclipse a las 4.13 de la tarde o sea que yo supongo que las calles se paralizarán donde nos tome a nosotros buscando a los niños pararemos porque hay que disfrutar este eclipse al máximo yo tuve la oportunidad de vivirlo en el Zulia en el planetario Simón Bolívar y es algo que no tengo palabras para describirlo uno se eriza lo que se siente bajan las temperaturas ver el fenómeno de las aves que van corriendo a los árboles a dormir de verdad que es una experiencia increíble gracias Miriam por compartir toda esta información con nuestra audiencia feliz día y espero que lo disfrutes mucho muchísimas gracias ha sido un placer y bueno a disfrutar el eclipse gracias así es era Miriam Rangel ella es astrofísica venezolana con múltiples estudios experta en esta materia el estudio del sol y